Hola amigos de YouTube, bienvenidos al curso básico para programación en Android, para programación para dispositivos móviles Android. ¿Qué se necesita para comenzar a programar para Android? Se necesita la aplicación, el programa Android Studio y un dispositivo real, un dispositivo Android real o bien un simulador de un dispositivo Android. Android Studio puede ser descargado desde esta página, developer.android.com.sdk.index.html. Bueno, yo estoy en un sistema Linux, la mayoría de ustedes supongo estarán en un sistema Windows, pues dependiendo del sistema operativo en el que ustedes estén, pues entonces así mismo les aparecerá en mi caso, aparece Download Android Studio for Linux. Android Studio es una aplicación Java, o sea, una aplicación Java en teoría debe funcionar en los tres principales sistemas operativos, plataformas que existen hoy día, que son Windows, Mac y Linux. Bueno, primero una advertencia, como primera medida, para que Android Studio funcione se necesitan mínimo, mínimo 2 GB de RAM, 2 GB mínimo. Muchos dicen que Android Studio es lento, pero entonces si no se tiene un sistema, un computador más o menos decente, pues es posible que no funcione bien el programa o que siquiera funcione. Bueno, como ustedes ven, para todos los sistemas operativos, los requisitos son más o menos los mismos, 2 GB de RAM. Para cualquiera de los tres sistemas, Windows, Mac, OS X o Linux. Bueno, yo ya tengo descargado Android Studio, entonces si no vamos a ahondar más sobre cómo descargar, pues eso sería descargar la aplicación, entonces es algo básico. Puede ser un poquito más complicado para Linux, pero por ejemplo para Windows o para Mac, es tan fácil como descargar el instalador o el DMG para Mac. Bueno, puede ser un poquito más difícil para Linux, pero los que estamos acostumbrados a Linux, pues sabemos que es así, más o menos. En Linux, hay que, lo que se descarga es básicamente un comprimido. Listo. Bueno, aquí tenemos Android Studio, la pantalla de bienvenida de Android Studio. Bueno, vamos a, lo primero que vamos a hacer es a darle Start a New Android Studio Project, o sea, comenzar un nuevo proyecto de Android Studio. Bueno, oprimimos esta opción. Entonces, ¿qué nos aparece? Que tenemos que darle un nombre a nuestra primera aplicación, un dominio de compañía más o menos como, bueno, lo que había olvidado decirles es que las aplicaciones para Android, para Android, el sistema, el lenguaje de programación normal para desarrollar aplicaciones para Android es el lenguaje de programación Java. Entonces, prácticamente toda aplicación debe tener un dominio de compañía. Entonces, en mi caso, yo he puesto GCMH. En mi caso, pues, mi nombre es Juan Carlos y mis dos apellidos son Moreno y Anao. Pero ustedes pueden poner cualquier otro dominio que ustedes quieran. Generalmente, es muy común que se ponga, por ejemplo, com, punto, etc. Bueno, lo que ustedes quieran. Pues, pueden ser, si no estoy mal, pueden ser varios. Después del punto podemos poner varios nombres y otros puntos, etc. Pero en mi caso, vamos a ponerlo. Ustedes pueden poner el que quieran. Y automáticamente, en el nombre del paquete, figura, el dominio de la compañía, el punto y, más o menos, el nombre de nuestra aplicación. Vamos a ponerle aquí, podemos poner, en lugar de My Application, podríamos poner Basic o First App, por ejemplo. Aquí, la ubicación del proyecto. ¿Dónde se debe poner el proyecto? Bueno, eso ya dependerá de si hemos escogido alguna, de antemano, hemos escogido alguna carpeta en la que vayamos a poner nuestros proyectos de Android. Entonces, le damos Siguiente. Bueno, aquí tenemos varias opciones para qué plataformas queremos desarrollar Android. Android no solamente, como ustedes ya deben saber, Android no solamente funciona. No solamente hay plataformas Android para teléfonos celulares y para tabletas, sino también para relojes inteligentes, para televisión. Y creo que Android 8, si no estoy mal, se refiere a dispositivos para automóviles, creo. Si no estoy mal. Pero lo que nos concierne a nosotros es desarrollo para teléfonos inteligentes y tabletas. Minimum SDK, me indica la plataforma de desarrollo mínima para la cual podemos desarrollar Android. Entonces, hay un límite. Aquí aparece la API 16 que son para Android 4.1, el Jelly Bean. Pero yo podría escoger una API mucho más vieja. Por ejemplo, desde las primeras, desde Android 1.0. Mientras yo más el SDK y el SDK más bajo sea, pues entonces, mi objetivo apuntará a la mayor cantidad posible de dispositivos Android que haya en el mercado. Porque el problema es que no es conveniente, no sería conveniente usar una API demasiado vieja que sería la primera. Porque las primeras versiones de Android no tenían tantas características como ahora. Entonces, ahí es donde sería bueno ver el porcentaje de versiones de Android actualmente que hay en el mercado. Hasta qué punto sería conveniente rebajar la API. Obviamente, si, por ejemplo, escogemos la que teníamos antes, la que estaba en por defecto, que es la API 16. Entonces, si vamos a desarrollar con este SDK mínimo, entonces los programas no se van, no van a funcionar en dispositivos Android que tengan, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, de versión Android 4.0 y anteriores, por ejemplo, que es la Honeycomb, perdón, Ice Cream Sandwich, no. En dispositivos que tengan Ice Cream Sandwich, si vamos a desarrollar con este mínimo, no van a funcionar. Bueno, pero por el momento dejémoslo así que esto solamente es para una ilustración de cómo sería nuestra primera aplicación. Una de las principales componentes de Android son las actividades, que es básicamente lo que tiene que ver con, aunque no necesariamente, pero sí básicamente con lo que tiene que ver el código para la interfaz de usuario. Entonces, hay muchísimas clases de actividades, por ejemplo, de no añadir ninguna actividad, o sea, comenzar prácticamente desde cero. Actividad en blanco, una actividad vacía, que es más simple que la actividad en blanco. La actividad en blanco nos da como una plantilla mínima para comenzar a trabajar, que es básicamente, y ya lo veremos después, un simple programita que nos muestra en pantalla Hello World, como el programa más básico que se puede enseñar, que se enseña generalmente en programación. El Hello World, que ya se volvió como una especie de modelo, de tópico. Hay diversas, unas más complicadas que otras, pero entonces vamos a comenzar con Blank Activity, que nos da la plantilla básica para comenzar a trabajar. Next, el nombre, aquí le podemos dar el nombre a la actividad, que nosotros queramos. Por defecto, no dice que, nos da el nombre de MainActivity, pero bueno, nosotros podríamos cambiarlo. ¿Qué tal, por ejemplo, simplemente Main? Ah, bueno, es casi lo mismo, ¿no? Dijo, mira, en MainActivity. Dijémoslo así, en MainActivity. Y, bueno, aquí hay otras opciones, usar un fragmento, que esto ya es una forma de dividir las actividades, pero eso ya es un tema más avanzado. Eso todavía no lo tocamos. Bueno, podemos dejarlo así. Podemos dejarlo así. Es Finish. Como ustedes verán, mi computador no es tan potente. Entonces, siempre se demora un poco, un poco, un poco. Sobre todo Gradle, el sistema de construcción que usa Android Studio. El Gradle es un poco, ha sido hilado de un poco lento. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. Bueno, aquí ya nos aparecen los archivos. El código ya pre-generado por Android Studio, nuestra plantilla básica de MainActivity. Aquí vemos, entonces, al IDEA, al entorno llamado Android Studio, que se basa en otro entorno que se llama IntelliJ. IntelliJ creo que fue creado por unos programadores rusos. Y, pues, parece que es uno de los mejores, hoy por hoy, uno de los mejores entornos de desarrollo para programar en Java. Antiguamente, Android, generalmente, las aplicaciones para Android con entorno de desarrollo se desarrollaban con Eclipse. Bueno, entonces, Google tenía, empacaba una especie de plugin o complemento especial para que Eclipse se pudiera usar para desarrollar aplicaciones Android. Bueno, aquí en el panel de la izquierda vemos más o menos la estructura del proyecto que hemos creado, que acabamos de crear. Ahora, tenemos, bueno, aquí lo que primero se nos abre es un archivo .xml. Esto forma como la parte de código declarativa, no probablemente imperativa, no de programación tal como lo entenderíamos, sino que esto más o menos nos da el código para la interfaz gráfica básica que tenemos. Aquí tenemos el texto del .xml. Aquí ya vamos a comenzar a ver qué son los layouts, las disposiciones. Y, o sea, los widgets, ¿no? El text view. El text view que es una caja de texto, simplemente. Bueno, aquí lo tenemos en modo texto. Aquí hay, tenemos dos pestañas, una que dice text y otra vez design. En design, vamos a ver en todo su esplendor cómo es la interfaz. Entonces, nos va a mostrar una preview, una pista previa de cómo se va a ver la interfaz gráfica de usuario cuando ya aparezca en el simulador o bien en el dispositivo real. Vamos, esperemos un momento que renderice. Listo. Aquí tenemos, como les dije, una simple... Un simple en blanco, una interfaz gráfica en blanco nada más, porque es una actividad en blanco. Y un simple mensajito que dice, hello world, hola mundo. Aquí, con estos botoncitos podemos darle, agrandar el zoom. A ver, hello world. Aquí lo tenemos. Pero entonces, esta solamente es la parte declarativa, la parte, digamos, pasiva del código. ¿Dónde podemos ver la parte, digamos, activa del código? El código que es en Java, en el lenguaje de programación Java. Pero nos vamos acá a la carpeta Java, abrimos la carpeta Java. Y en la carpeta jcmh.firstapp, abrimos, y nos aparece el archivo. Aquí tenemos el archivo en Java, mainactivity, código fuente. Bueno, para los que ya entiendan Java, más o menos esto es... Es similar a un código fuente en Java, básicamente. Esto es muy simple. Aquí tenemos unas cuantas funciones que están en la clase mainactivity. Y que extiende actionbar activity, que es algo que vamos a hablar después, que es la barra de acción. Pero igual podría extender algo, puede ser diferente. Puede que en la versión de Android Studio que ustedes estén usando, pueda aparecer de pronto action, compact activity, u otro tipo de actividad un poquito diferente. Pero bueno, eso ahora no es tan importante. Bueno, aquí básicamente... Aquí ya nos importa esta línea, que dice setContentView, rLayoutActivityMain. Que es básicamente, que nos permite esta línea de código. Pues que se pueda ver... O puede interpretar lo que está aquí en el XML. El ActivityMain.xml. Básicamente esto. Estas otras... Básicamente es para crear menús. Y esta otra para un menú que es el de settings, que es el de configuraciones. Que se usa aquí, que aparecen muchas aplicaciones Android. Pero bueno, no vamos a detenernos explicando más el código. Esto es lo básico. Bueno, aquí les voy a mostrar por primera vez cómo ejecutar la aplicación, o sea, construirla. Generar la aplicación con esta. Se puede hacer con... Oprimiendo este botón, o bien, yendo al menú Run, y la opción Run App. Pero bueno, ya que tenemos la barra de herramientas, más simple lo podemos hacer con esto. No, directamente. Bueno, pero primero, necesitamos tener activo un emulador, perdón, un simulador de Android. O bien, un dispositivo real que esté conectado a nuestro computador. Bueno, hay dos formas principales que yo conozco para simuladores de simuladores de Android. Una es la nativa que tiene Android, que se basa en Kemu, pero que tiene la desventaja que es muy, muy lento. Pero entonces tenemos otra opción que es una aplicación que se llama GeniMotion. GeniMotion está basado en VirtualBox, uno de los virtualizadores más populares. Y la gran ventaja es que el simulador corre mucho más rápido que el simulador que viene incluido con Android Studio. Entonces, ese es el que más uso yo, pero bueno, también podemos usar el otro si queremos, ¿no? Yo les voy a mostrar GeniMotion. ¿Cómo o dónde descargan ustedes GeniMotion? Pueden ir a la página www.genimotion.com GeniMotion no es un programa gratuito, tampoco es un programa de fuente abierta, pero entonces hay una versión algo limitada que es libre, que es gratuita. Es esta, Basic, ¿no? Y aquí la pueden usar. Si ustedes ya tienen instalado VirtualBox, pues es mucho más simple, no es descargar GeniMotion. Si no lo tienen, pues GeniMotion les pedirá que descarguen VirtualBox, porque está basado en VirtualBox. Bueno, vamos a detenernos más en eso, en el asunto de los detalles de la descarga. Ya tenemos aquí GeniMotion, todavía no hemos iniciado nuestro simulador. Yo tengo aquí dos dispositivos virtuales, dos imágenes virtuales de Android. Una es de Jelly Bean, la API 16, y una es una de las más recientes, que es la API 21, que es el Lollipop, 5.0, y este 4.1. Vamos a usar, a ejecutar el dispositivo virtual que tiene la API 21, el Lollipop. Esperamos unos segundos. Vamos a usar, a ejecutar el dispositivo virtual que tiene la API 21, el Lollipop. Listo, ya tenemos aquí nuestro dispositivo virtual, nuestra imagen de Android virtual. Es lo más usual, no es tan, a veces no es fácil adquirir un dispositivo real, o a veces no queremos utilizar el dispositivo real por razones de seguridad, con la aplicación que estemos desarrollando. Entonces, para pruebas, utilizamos un simulador como este. La desventaja de usar un simulador es que nunca va a tener el desempeño que un dispositivo real. Pero, digamos que así es como se prueban primero las aplicaciones. Entonces, vamos a darle, correr la aplicación. Ejecutar la aplicación. Aquí nos aparece los dispositivos conectados, que es el de Genemotion, el Unknown Custom Phone 5.0 Lollipop, la API 21, que es este que tengo ya en ejecución. Y tengo dos simuladores disponibles que son los que creé con Android Studio. Estos son más lentos. Correr estos dos es mucho más lento que correr el de Genemotion. Entonces, vamos a usar el que dice dispositivo conectado, que dice Genemotion. Le damos OK. Esto se demora un poquito. De pronto, en un computador más potente, se ve posiblemente que tenga uno más potente. No se tarde tanto. Bueno, vamos a esperar. Tampoco es tanto, es una aplicación muy simple. Antes, cuando se usaba Eclipse, creo que el sistema de construcción era Ant, que es básicamente como el estándar para la aplicación de Java. Ahora tenemos este grado, es un nuevo. Bueno, aquí tenemos, mientras termina de construir la aplicación, tenemos aquí otra carpeta, otro es el directorio de Manifest, donde está el Android Manifest, que es otro de los archivos. Es uno de los archivos más importantes. que tiene, que existe en el programa de programación en Android. Que básicamente lo que nos da es, también es un archivo XML. Básicamente aquí está declarado el tema que se va a usar, porque hay diversos temas en aplicaciones, para aplicaciones Android, de estilos, del usuario, el nombre de la actividad, el rótulo, el nombre que tiene el proyecto, la aplicación. Y bueno, aquí se habla sobre intentos, algo de lo que vamos a hablar después. Bueno, este archivo debe estar siempre incluido en cualquier aplicación Android. Bueno, creo que ya terminó de compilar. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, señor. Él aquí, nuestra primera aplicación. Como les dije, es una simple pantalla en blanco, con una caja de texto que dice Hello World. Aquí está el nombre de la aplicación. Label, label, first app. Y como en nuestro archivo Java, hay una función que nos dice que tiene que haber un menú, y que debe tener la opción set, pues aquí la tenemos. Obviamente no hace nada, ¿no? Simplemente está ahí el menú, con una sola opción que es settings. Si, por ejemplo, quitáramos estas dos funciones, que están acá, nos quitásemos, pues no tendríamos, no tendríamos, no tendríamos este menúcito, no lo tendríamos. Vamos a ver. Quitemos estas dos funciones. Y volvamos a ejecutar. Y volvamos a compilar. Ahí estamos aquí. Bueno. Creo que aquí no se actualizó. Vamos aquí, busquemos first app. Bueno, sigue ahí, ¿no? No entiendo por qué. Bueno. No importa. Bueno, no importa. Dejamos por aquí, un momento. Esto es lo básico que les quería mostrar. Entonces, como recapitulemos. ¿Qué se necesita para, básico, para comenzar a programar en Android? Bueno, tener algo de conocimiento en Java, en el coge de programación Java. Usar Android Studio, que es, digamos, que ya el, el entorno de desarrollo estándar, que se usa para, desarrollar aplicaciones en Android. Y, tener, un dispositivo virtual Android, un anulador, un simulador, como este, por ejemplo, el de GeniMotion, o bien, eh, tener un dispositivo real. Pero entonces, se necesita que, un cable, conectarlo al computador, y, eh, tener activada la depuración USB, en el dispositivo real. Lo que no necesitamos en esto, porque esto ya es para, para desarrollar. ¿Listo? Bueno, espero que les, espero que les haya gustado el video, espero que me hayan entendido. Sí, de pronto, me enredo un poco, ¿no? Me disculparán, pero espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por, por verlo. Hasta la próxima.